Música 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 ¡Cuidado! ¡Eva el suelo, señores! ¡La paga! ¡Vaya, señores! ¡Cuidado! ¡Corre por pulida! ¡Otra vez! ¡Vaya, señores! ¡Cuidado! ¡Es un culado! ¡Vaya, señores! ¡Vaya, señores! ¡Porque sigue! ¡Sigue! ¡Con esta monta, queridos amigos! ¡Se cruza las piernas de izquierda a derecha! ¡Y recibe la que resta de los aplausos! ¡Cuidado! ¡Va!